NISSAN TIDA SEDÁN Como pueden apreciar en la parte delantera, esta está adornada con partes cromadas. Los faros delanteros son halógenos y también cuenta con faros neblineros. La línea muy dinámica y va en completa armonía con todas las líneas de la unidad. Siendo con la tecnología que cuenta este automóvil, quiero recalcar que el motor es de 4 cilindros, 16 válvulas y motor de 1.6. Lo que es el monobloc y la culata están hechos en aluminio, lo cual le permite tener un peso más ligero para un fácil manejo y más controlado. Asimismo, el múltiple de admisión es de resina, lo cual permite un libre desplazamiento de ingreso del área dentro del motor. También está controlado el ingreso de combustible, está controlado electrónicamente, lo que hace optimizar el consumo del combustible. También esta unidad mecánica es de 5 velocidades, tiene frenos ABS. Y acá en la puerta podemos observar el, bueno, el pestillo eléctrico, que es cierre centralizado. También está el elevalunas eléctrico. Vemos un apoyabrazos que da gran comodidad para el chofer. Lo mismo, un espacio amplio para poner cualquier cosa, como revistas, lapiceros, y un espacio especial para poner, por ejemplo, botellas de agua. El parlante a su derecho. Respecto a los espejos laterales retrovisores, ambos son controlados internamente de una manera eléctrica. Acá tenemos el control, para derecha o izquierda, y para regularlos tanto en izquierda a derecha como arriba hacia abajo. Muy cómodo para el chofer. Bueno, y acá en el panel de control, como podrá observar, tiene una excelente distribución, fácil visualización. Está el tacómetro, velocímetro, marcador de combustible y las luces de testigo. El timón también cuenta con dos posiciones regulares en altura. Le da mucha comodidad para el chofer. Tiene también el airbag, bueno, esta unidad es doble airbag, tanto para el piloto como para el poco piloto. Vemos acá el radio, radio CD con MP3, que tiene entrada auxiliar. Contamos también con un espacio para lentes u otros objetos. El aire acondicionado, que da mucha comodidad al manejo. Acá está la palanca de cambios, que es un automóvil de cinco cambios, aparte de la reversa. Y también es muy importante recalcar el espacio para objetos o dos posavasos que se usarán ahí. Bueno, continuando con las características de esta unidad. Esta unidad es sumamente espaciosa. Miren, yo mido un metro punto ochenta y cinco. Estoy totalmente cómodo en el carro. Estoy totalmente cómodo, piernas totalmente estiradas. Y en la cabeza también tengo espacio, tengo aire de sobra para estar, destrazar, para moverme dentro de la unidad con tranquilidad. Y si retiro, quiero que observen esto. Retiro el carro totalmente, el asiento para atrás, totalmente estirado para atrás. Y me traslado a los asientos posteriores. Subo. Y lo primero que quiero recalcar es el espacio que tengo con el asiento delantero. Las rodillas están libres, las piernas están totalmente libres. Y también, muy importante, la cabeza. El espacio que hago con la cabeza, tengo espacio de sobra para poder andar tranquilamente acá en la parte posterior. Bueno, en la parte trasera, acá están los faros traseros grandes, envolventes también. Tenemos también una tercera luz de freno que permite una mejor visualización a la persona de la parte de atrás. En la maletera observamos este detalle del cromado. Que le da bastante, bastante elegancia. Y luego, pasando a la parte de la maletera. Bueno, como podrán observar, la maletera es sumamente espaciosa. En la parte de acá abajo, está también la llanta de repuesto con sus herramientas. Puesta en un lugar que no quite nada de espacio a la parte interior del automóvil. Como podrán observar, los asientos son abatibles completamente, 60 o 40. Lo que cual permite que los usuarios ganen mayor espacio interior y puedan transportar equipos de diferente tamaño. Los aros son de aleación en este modelo, son también de 15 pulgadas. Los frenos delanteros son de discos ventilados y los frenos posteriores son de tambor. Bueno amigos de Todo Autos, este ha sido el Nissan Tida Sedán. Los esperamos en todos nuestros concesionarios para que hagan un test drive, una prueba de manejos. Y también pueden visitarnos en nuestra página web www.nissan.com.pe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!